Déjenme acomodo. Ay, Dios mío. A ver, si no se me cae este tenderete, chicas. Ay, ay, si se me cae. Mejor lo voy a poner aquí. Así, recargado. Porque capaz que sí se cae esta cochinada. Capaz que sí se cae. Aquí donde está pega el solecito. Porque, ay, Dios mío, hace... Déjenme acomodo el pelo. Que no me salga tan greñudo. Porque traigo el carro con la... Con huerta que andamos allá en la calle. Traigo el carro destapado, el quemacocos. Y se me puso el pelo como araña. Ya se imaginarán. Déjenme pongo mis lentes. Y aquí queda bien bonito el solecito. Cae bien bonito el sol. Se me andaba cayendo la caraja pestaña volado. Y dije, no, hombre, ahorita me la pego de volada. Dejenme acomodo, chicas. Ustedes, mientras se acomoden también. Acomoden bien la málaga, chicas. Porque ahorita vamos a platicar bien a gusto. Es que andaba acá afuera. Dejen, dejen la voz, dejen, dejo la voz aquí. Dejen acomodo mi teléfono para... Para leerlas. hola chicas, hola que hacen donde andan, como les va el día de hoy domingo yo que ando a todo lo que da queriendo sacar todas mis cosas de decoración de de otoño y andaba acá afuera y dije, ay porque les hago un en vivo a las chicas del coro dije ahorita les se los hago, andaba acá me sentí un ratito en el solecito porque estaba haciendo solecito, bien a gusto bien acogedora acá afuera y en ratito si pega la, estaba más para allá la sombrita y como acá andaba afuera y dije ay me voy a poner, les voy a hacer un en vivo a las muchachas ahorita dice Eli hola, dice Gloria Pizano, dice buenas tardes mis chulas saludos, María Cortés dice hola, díganme chicas si no se está como que cortando porque a veces acá afuera no agarra mucha señal bueno ahora el tiempo está bueno no está tan mal María Cortés dice hola Noemi Eli, ¿qué pasó con el pelo lacio? ay, no les digo que no tengan no, yo pa' mi de malas ¿qué creen? que el día que me lo alacíe por ahí les voy a compartir un video yo duré como unas dos horas alacándome el pelo porque nos invitaron a un levantamiento creo que ya les subí el video de levantamiento nomás que no les grabé el levantamiento porque pues obviamente andaba en una casa pues de otro lado y duré dos horas alaciendome estos pelos pelones ya se imaginarán dos horas chicas resulta y resalta que se puso nublado a medio camino y zas que se me pone las dreñas como araña dije ujule tanto carajo pedo pa' cagar agua todo dos horas tratando de que el pelo me quedara bien bonito arreglado y zas que se me al camino cayó un aguacero cuando llegando antes de llegar allá al levantamiento y ya ven que cuando está que llueve pues obviamente el pelo se pone como ondulado y como yo soy bien china pues se me puso de ya se imaginarán de escopeta ni lacios ni chinos y la pura cura me dijeron ahora si en vez de correr jateates con las dreñas ni lacio ni chino y parecía y se me pone así como tieso feo quien sabe como no no me gusta y ya me decepcioné y dije que tal que si llueve ahora y de vuelta acabo con las dreñas todas este me levanté bien temprano porque fuimos a misa y dije que tal que si llueve yo dos horas ahí bien sacrificada alaciendo dije no ya vámonos a la dreñada como caiga como que ahora si soy pues si me gusta mucho como se ve el acio me queda muy bonito pero pues ya simbre que tiene como quiera pues ya me acostumbre chicas ya se ven bonitos mis chinos ahorita que andamos allá en las tiendas como fuimos a un ratito a terrenear allá a matar puerco ya saben nos fuimos un ratito allá a tirar baba allá las tienditas abiertas nomás a caminar y este no me chulían bien harto el pelito porque como lo tengo chinillo pues me dicen que qué bonito se me mira por ahí ahora que ya no esté el tiempo medio loco si me lo voy a lasear porque si me gusta lasecito si se me hace bonito como se mira laseo pero no para mí de malas ya saben para mí de malas no este amada y es que saben qué saben qué pasa chicas que la gente que ya tiene práctica pues rápido lo hace pero yo no tengo tanta práctica no hombre hasta acá yo me salió ay no se la van a curar de mí pero hasta acá yo me salió aquí de tanto que le están haciendo con la plancha dije no cabe duda que cuando uno no tiene práctica pues obviamente tu pelo este hasta acá yo le va a salir en la mano a uno es como cuando agarras el escoba todo el día acabas con callos o la pala no hombre la pura cura no la chiquilla se rinde a mí dice nadie amaya cálmate dejó ya déjate las dueñas así como las tienes le digo pues sí pues ya me voy a resignar dice amada martínez barbosa dice hola mis chulas qué pasó con esta cómo están dónde está el bebé sebastián anda con la chinita lo que pasa es que fuimos a desayunar en la mañana y ya ven que ellas corren por su lado y yo corro por el mío ellas se fueron a otro lado y dijeron que iban a ir a quién sabe dónde y ellos se fueron por un lado y nosotros nos venimos por otro dije ah qué bueno se llevaron al niño un ratito también creo que iban a ir allá a los chuchurucos ya ven donde venden duros y y este paletas y todo eso y yo tenía ganas de sugar mountain y ellas se fueron a otro lado dije bueno pues cada quien por su rumbo ya uno ya cuando ya crece la familia ya no creen que lo quieren seguir a uno ellas quieren quedarle por su lado y pues está bien pues pues que porque todos los días uno aquí también ya ven que el tiempo está medio ahora ayer hizo un frío ay pero si parecía que íbamos entrando en el tiempo del no sé así un frillazo pero terrible miren ya se está viendo el sol no yo voy a seguir el sol cálmense déjenme voy para acá es que está está fría la sombra la sombra está muy fría y yo no traigo chamarra pero si está fresco el día de ahora si está medio fresco este al ratito vienen yo creo por ahí han de venir las chiquillas creo que ya se oye a quien saquen será se oye por ahí que se oye un carro Eli que pasó dice Gloria Pizano dice buenas tardes mis chulas saludos Eli no fueron a misa claro fuimos a la mañana a la de 8 este fuimos tempranito y cuando no vamos el domingo temprano pues vamos el sábado depende de lo que anda haciendo lo que andamos haciendo pues si andamos muy ocupados pues nos vamos el sábado o el domingo ya en la de mediodía o la de la mera mañana así a la hora que pero si si nos estamos yendo a misa como de que no déjenla como de para acá porque luego no me miran este Griselda Noemi con el pelo que echa dice que Griselda dice Noemi con el cepillo que echa aire ese lo venden en Sally y Walmart si ya tengo uno uno redondito y te echa aire la misma vez te echa aire así frío y te lo estás primero cepillando cuando sales de bañar y después te lo planchas si uso ese pero no sé si será tan bueno pues también depende o ya yo digo la práctica que tiene uno yo estoy media atarantada no creo que estoy tan buena para la planchada nunca he tenido paciencia y me encanta como se mira pero no yo creo que cuando tenga una cosa especial si voy a ir a que me lo planche o tengo que yo creo que empezar a plancharme lo poquito de vez en cuando para agarrar práctica pues hay este carajo teléfono pues que no se quiere acomodar Gloria Pizano dice ay es que esta cosa se mueve dice donde me quedé María María Rubolcabla dice señora Noemí como están se mira muy guapa y como está su nieto hermoso está bien pues se quiso le quiso dar un poquito de tos ya ven que el tiempo está medio caliente uno lo saca al parque y luego hace frío pero ay no 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 olvídense este tiempo está medio raro ayer si estuvo bien frío frío y ahora ay canel donde vas ay de nombre te digo que estás para llorar María dice Lupita Cruz dice hola Noemí hola Lupita Adriana Adriana o seguida ay es que es que se me pasa la bien rápido dice hola dice Adriana o seguida dice hola hola Adriana Mari Sacristán dice Noemí gustan tus aretes de donde de gota sé de donde los compraste dice Mari que de donde compré mis aretes los agarré de TJ Maxx ay bien hartos chiquitos me agarré unos más chiquitos y unos grandes miren son de gota también bonitos hasta unos grandotes pero dijo Ana ay cálmate con esos aretotes a mí me gustan grandotes que me tape aquí casi la oreja unos grandotes que treba de una gotota nomás que Ana me calmó mi pedo me dijo ama cálmate con esos aretotes mira nomás y me agarré estos y otros más chiquitos así tan bonitos estos me costaron 12.99 no 9.99 y hay unos que cuestan 14 no pues ya están más caros pues también pero dice que me alborote el chino miren pues y les digo que si parezco como araña si me lo alboroto de atrás miren nomás que quien sabe como no sé así si me lo acomodo nomás que les digo que le abrí el el quemacocos al carro porque hacía medio estaba el tiempo bonito y zas me alborotó las dreñas dije como que era yo y para la casa ya estuvo ya greñuda o no greñuda como que íbamos para la casa este que donde es que se me pierde noemí dice gloria pizano hola noemí dice alicia hola chula llegué tarde como está noemí gracias amiga llegó a buena hora apenas empezamos hace ratito les estoy diciendo que dije voy a echar un rato hueva con las chicas del coro a platicar un rato a ver que andan haciendo a ver como les van en el día domingo ya que aquí el tiempo está más o menos bonito les digo que yo ando con el mitote de que voy a decorar y ya pinté unas cositas que quería transformar es que como tengo muchas cosas en cajas y hay veces uno no sabe ni lo que tiene y estaba tratando de sacar todas las cosas y ver más o menos lo que voy a usar porque no quiero voy a saturar tanto voy a poner solamente simple pero que sería muy bonito y estaba tratando de sacar las cajas y acá andaba afuera dije ay horta y me cansé un ratito me senté aquí y dije ay voy a hacerles un en vivo a las muchachas en lo que se hace poquito más tarde y este aquí andaba ya saben que yo aquí en la casa llego a la casa y tengo mucho por hacer nomás que les digo que acá andaba afuera como siempre está el patio grande uy les tengo un video bien bonito que yo sé que les va a gustar alguna de ustedes les va a agarrar una idea de hice un invento ahí ya saben mis inventos chinos y me quedó bien bonito me quedó bien no ya les voy a decir pero que en el video lo van a ver a ver si mañana les subimos ese video está curiosito porque pues hay cositas que hasta aquí acá aquí con nuestras propias cosas hasta de la basura uno puede hacer este cosas bonitas transformarlas y reutilizar cosas que a veces uno ya tiene en el abandono aquí afuera hay veces uno ni sabe ni lo que tiene yo a veces no tengo no soy ni lo que tengo quiero organizar el cuartito que tengo allá atrás y poner como que todos los jarrones en un lado los floreritos en otro organizar pues bien para que cuando yo vaya y agarrar las decoraciones no me dé trabajo y ya sé que digo ay voy a agarrar este y este lo voy a poner aquí allá y lo que sea y en eso ando ahorita yo bien emocionada allá atrás dice Gloria Pizano dice hola amiga Noemi Alicia hola chula llegando llegué tarde Sandra Solano dice hola desde Costa Rica aquí viéndote gracias amiga saludos hasta Costa Rica este Alejandra Gutiérrez Almeida dice aquí en Ciudad de México hace mucho frío aquí también está haciendo un frío pero ayer estaba para correrle salías para afuera y casi le corrías en la mañana también estaba bien frío ahorita está más o menos pero si se aguanta como con una chamarrita así pero frío así como estaba ayer no hombre qué esperanzas de estar yo aquí sentada con el frillazo no ni de chiste a correle ni el perro quería estar afuera lo sacaba al baño estaba a ventana la pelotilla y correle canelo para que hiciera porque ni él quería estar afuera del frío que hacía dije pobrecito ni el perro que es perro quiere estar afuera menos yo y mejor lo metía dice dice maría robalcaba dice hola señora noemí cómo está se mira muy guapa cómo está su nieto hermoso creo que ese sí también lo ay qué hice ya valió les digo que estoy para ayudar no hombre se me fue la onda dice alicia se ve muy bonito tu pelo al rato se te va acomodar más bonito si es que como con prestovir creciendo se me viene acomodando un poquito más cuando me lo cuando me lo pinté digo cuando me lo corté no me ni siquiera me alcanzaba a hacer así y ahorita ya poco a poco no digo que creció pero ya se me alcanza a meter poquito acá atrás del oído se ve un poquito bien bueno ya se ve un poquito mejor que cuando lo treba porque si me lo corté bien pues bien chiquito pero pues crece ese el ratito ya lo voy a traer así y se me va a ver así como en capitas me va a dar volumen ahorita pues ya les digo ya me acostumbré y hasta les digo que ya me peino de volada cuando me voy al trabajo aunque acabo toda araña pero bueno dice Sandra Solano dice hola desde Costa Rica aquí viéndote amiga que es que una de mis patronas tiene una casa ahí en Costa Rica allá en las Catalinas creo que quien son de por allá pues ya se que hay en un lugar yo no sé pero está bien bonito ese lugar ahí cerca de la playa este ahorita que leí de Costa Rica dije ya me acordé y se van de vacaciones para allá a Costa Rica dice Lourdes Vásquez dice hola mi chula saludos para Lulú de Chalco Estado de México hola Lulú saludos hasta Chalco Alicia se ve muy bonita tu cabello al rato te va a crecer Nina Roger dice hola guapa cómo están tus papás bien gracias a Dios fíjate que están bien gracias a Dios ellos ahorita están bien Nini Roger dice hola guapa cómo están dice María Rubalcaba dice mire señora noemí si son mis hijas como Ana Ana si son mis hijas como Ana cuando les gusta algo me dicen eso no te queda bien así merito así merito me dice le digo que yo me puse los aretes y me dice no te pongas esos aretes se te ven más grandes el arete que el oído le dije pues así se andan usando hijas se ven bien bonitos yo se los miré un día andaba yo en allí en allá para donde yo trabajo y una muchacha traeba unos así pero bien grandes y se le miraban muy bonitos a mí me gustaron mucho cómo se le veían bueno a cada quien se le ven diferente pero también depende pues cuando andas arreglada y me dijo no te quedan a ti no te los pongas dije órale pues aunque así estos más chiquitos pero se ven bonitos me gustan me gustan cómo se ve la gotita María Robolcaba dice dice Fernanda Mercado dice qué lindo paisaje se ve detrás de tu casa sí está bien bonito miren estoy acá enfrente del del puentecito y se ve bien bonito para atrás allá andaba se andaba pintando miren déjenles muestro allá todavía tengo unas allá atrás hasta allá atrás allá andaba yo así como me ven de toda glamour pero así andaba pintando unas lámparas que todavía andaba pintando ahorita nomás que ya la terminé y nada más estoy esperando que se sequen para meterlas adentro pero allá andaba allá atrás y ya las tengo secando como ahorita el solecito les está pegando bonito dije ahorita mientras se secan este nina rojes dice hola guapa como están tus papás creo que si lo leí de todo te damos la bienvenida al chat en vivo recuerda proteger tu privacidad y satisfacción nuestro ey que van a comer ya comimos comí yo comí steak comí comí diste Eli ustedes que comieron chicas yo comí yo comí diste me comí una nieve de con fruta con está bueno y se rato me da hambre ya no voy a comer chicas no pues es que está carajo para comer al rato de vuelta si sí comí bien agustando bien llena por eso nos fuimos un ratito a caminar porque dije y pues nos sirve de para desempanzar porque no se crean que come uno mucho y luego se siente uno bien lleno lo que me agarró fue sueño pero ya después anduvimos ahí caminando y se nos pasó el ratito Team Christy dice hola Eli primero Dios Liz les arreglará a ti a Juan y se van a ver primeramente Dios algún día hay que no perder la fe hay que no perder las esperanzas nunca es tarde y siempre hay que seguir orando nunca es tarde amiga dice Josué dice hola Laura Mungía dice hola mi hermosa Noemi Lupita Cruz dice yo comí alitas y papas a la francesa ahí se escucha bien bueno Wilda Wilda Núñez dice siempre preguntan por sus padres si si siempre pues yo pienso que a lo mejor a veces pues también los han de extrañar y si los miran o los mira o que pasa pero pues a lo mejor por eso yo creo que me preguntan dice Team Cristina miren como traigo las manos de charpiadas ay hijo de la fragada parecen de viejita las traigo bien charpiadas del del spray que ni me puse guantes el anillo acabó todo negro miren ay en serio no me lo quité miren está bien lleno de déjale hecho saliva para que se le caiga ya como en el rancho cuando querías limpiar algo échale saliva quedó todo charpiado de negro no se le va a quitar a quien se le ocurre ir a pintar con el anillo yo creo que acabé toda charpiada ay ni modo ya que ya ven que así uno híjole me voy a tener que poner tiene por esa razón las manos se me ponen bien feas porque como así le echo aquí he hecho cosas y no me pongo guantes porque me desespero siento que no lo estoy haciendo bien y se me acabo con las manos todas secas miren ayer me corté me corté con un andaba ahí en el monte agarrando unas varañas y quien sa como le jale yo creo que tenía un hilillo de esos como tipo fierro de esos como alambre y me corté y vieran como me salió de sangre y miren como está cada rato se me abre y me lastimo ayer andaba lavando los trastes y me lastimé ay casi lloraba ya ven que las cortaditas chiquitas son las que duelen y ya hasta se me hizo así medio feo y dicen las niñas pues que traes amal dije por nombre por andar ahí entre el monte agarrando varañas y después les voy a decir para que querían las varañas les voy a decir para que las voy a querer voy a hacer un arreglo de varañas un arreglo floral de varañas y van a decir ay me vi valió la pena la cortada ya cuando le sube el vidrio valió la pena la cortada y miren y cada rato se me abre y me la vuelvo a lastimar porque pues aquí en la mano pues hago todo y las chiquillas ay ama pero tú de veras que te pasas tú allá entre las hierbas yo no allá entre el monte buscando unas que tuvieran pues bonitas y le dije al canelo vente niño por si me sale por una cara culera te la acabes porque me da miedo siempre sí a veces sí me da miedo pero está como hace frío no hay tanta no hay tanto peligro está como más pero dije qué tal que si me sale por ahí un oso o algo dije vente córrele a él le encanta volerme el pedo al canelo y ahí va conmigo atrás ya entre el monte nomás que llegué toda fregada la otra vez llegué toda con timbuques toda llena de timbuques miren háganme el favor miren nomás para que vean cómo acabé miren el pantalón miren pues todo lleno de negro por andar allá de ay hijo de la fregada de seguro hasta las botas ni modo ya toda fregada les digo que así como llego dijo ahorita me voy a agarrar esto y voy y me meto ahí entre las hierbas ay no estoy para llorar aunque a veces acabo toda pero bueno es parte de mi vida yo así soy pues media trabancada por eso les digo que mis manos de viejita no yo no me hago las uñas me las hace una amiga bueno una ya la conozco de mucho tiempo y me las hace bonitas las hace ahí en su casa y voy allá que me las haga nunca me hago pero miren me hice unos corazoncitos bien curiositos es que de por sí las tengo medias feas digo y si no me les pongo un cariñito aunque sea de unas uñas postizas pues ya casi son las mías ya nomás me les puso poquita gel porque se me quebran bien fácil y dice te les voy a poner poquita gel para que no se te quiebren y este y poner pintarte las para que se te vean bonitas pero ay les digo que cada cosa que me pasa dice el dice el lis corazones dice naya núñez dice hola hermosa el y noemí luz lis luz que yo creo que quiso decir lis dice el y me pregunta que cuando se casa lis miren un video que le primero ella ya se casó por el civil nada más falta por la iglesia pero primeramente dios pronto yo creo algún día pronto lo irán a hacer luego ya tienen otros planecitos algún día se los puede compartir y si se los comparte pues yo ya se los se los comparto aquí en mi canal y ella que se los comparta en su canal pues para que miren si es que quiere pero primeramente dios algún día si se van a casar por la iglesia obviamente dice te amo celis dice tú haces uñas postizas no amiga maría marrufo dice hola no hay mis saludos lupita cruz dice la la saliva es buena hasta para los raspones cortadas siempre se usaba jajajajaja a poco no amiga cuando uno se calla no pasa nada no pasa nada iba el salivazo y según ya con la saliva iba que solucionaron el problema y yo no chiqui hijo de la brejada llore y llore con la sangre y todo ahí todas las patas todas raspadas y todo y que ay me duele me duele y que un salivazo y otro salivazo y nada ay nomás te alborotaba la tierra y la sangre y nada y ay no ya estoy como las chiquillas y un salivazo con el ladillo pero a poco no era así y todavía a veces se cae el niño le digo al niño ay hijo no pasa nada y el niño esta tara loca y dice mi abuela tara loca o que le pasó porque iban echando saliva y ya quisieran que revivo ya cuando a veces no le parece algo que así como que se queda así o que what en la mañana que me andaba alistando pues ahí si era el pobre pobre de mi abuela todos los días anda parece araña y en la mañana se me quedaba mire 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 así y le dijo mi amor que me miras eso se parece que se pondría en la cara y me daba a mirar esta risa le dije amor porque me miras así así decir pues ahora cambiaron a mi abuela y ya les digo que cuando a veces se cae o algo así le digo mi amor déjate te sobo y que no le parece o algo a decir no pues esta cita chiflada me dice cállate cuando no le parece algo que no está uno pues diciendo la verdad dice cállate ya sabe decir que te calles no hombre es bien tremendo el Sebastián a veces hasta me da bien harta risa es bien chistoso pero miran como me miraba en la mañana como diciendo ay que te pusiste que tan cambio dices y le dije ay mi amor y le daba besos y me hacía como diciendo no abuela pues si que te te disfrazas y me dice pues mamá me dice ay mamá mamá nomás me movió la cabeza y ya me ha dicho no pues ya ya valió ya se transformó la abuela será la misma o será la así que todos los días me mira igual Lupita Cruz dice la saliva hasta para los que remolinos del pelo un salivazo ya ven que se hicieron no dejen me he hecho un salivazo y tantito así yo cuando estaba chiquilla sí le hacía así como para aplastarme poquito las dreñas de enfrente porque ya ven que cuando como yo estoy bien china y me peinaba así con las colitas bien apretadas así me hacía dos colitas y se me salían los chinitos que me estaban saliendo de la almacencia y me echaba saliva y me echaba poquita y vámonos recio nombre la pura cura con uno yo pienso que esas fueron niñeces que todos yo creo que las vivimos y las que no las vivieron pues no sé pero yo la verdad eso de andar en los charcos y de andar así que te metas al río y que la saliva y que lo raspones y todo eso sí yo lo viví o sea algo bonito y lo recuerdas y como la otra vez llovió bien fuerte y se hizo un charcote acá este a Sebastián una vez lo metimos con tus zapatos y de ahí agarró que se quiere meter y se quiere meter pero no tiene botitas ya se las ordenamos yo creo que ya mero llegan y como llueve mucho aquí cada rato llueve entonces le dije yo a Ana Karen ahora que llueva nuevamente me voy a meter con él al charco ya verás para que viva una niñez de uno así bien así al estilo ranchero le dije este que no vaya a estar con que ay no hablo inglés y con un carajote no pala aquí le dije no que le dije tienes que enseñar lo que hable que no hablo español ya ven que uno es que no habla español no le dije este tiene que aprender y español como a ver como le vamos a hacer pero tiene que aprender y le dije nos vamos a meter al charco mi amor porque a fuerza que se quería meter y como si hace un lagunón ahí pues hasta a mí me daban ganas de meterme a brincar ahí con los charcos y la otra vez se metió no hombre le daba un gusto que ustedes vieran hasta se ría de la risa y luego se charpeó la cara y le hacía así y un charquero pero yo también tengo mis botas de agua pero no me quise meter porque luego le doy brete y dije mejor me voy a esperar a que le lleguen las botitas y ya nos metemos las dos dice Sonia López dice soy tu fan ay Sonia gracias Lupita Cruz dice a falta de gel a falta de limón pues la saliva es mejor a poco no y cuando a veces que no tenía uno para desodorante a poco no se echaban un limonazo allá díganme si no es cierto yo si me voy a echar limón para que les voy a decir más que la verdad limón con carbonato o limón solo que no había pues órale limón de no haber más y veces hasta ni para las toallas sanitarias tenía uno y ahí te hacías tus propios arreglos con papel y es la neta Iván así es la verdad así era la cosa antes y uno pues ni modo de decir ay no es cierto pues uno tiene que reconocer lo que uno vivió cuando era chico de trocho morocho vivimos y hay que no avergonzarnos porque pues es una niñez muy bonita y a la vez este te trae bonitos recuerdos porque pues ahorita ya no se miran y si se miran no a lo mejor no lo ven así como que ay como yo no me paría esto para uno era todo esto era normal y ustedes pues ustedes son porque ustedes son de las mías porque saben saben que eso si lo vivimos Hortencia García dice buenas tardes Noemí Dios les bendiga grandemente gracias Hortencia Sonia López dice soy tu fan Lupita Cruz la saliva es para los remolinos del pelo dice Sara Sarance Sarance dice hola Noemí saludos desde Mazatlán Sinaloa amiga comiendo pollo en caldo y nieve saludos saludos se te ve el cabello se te ve te ves se te ve el cabello hermoso saludos a tu familia gracias amiga Eli o las mamás te cantaban sana sana colita de rana si no sana ahora sana mañana así mero te alivia esta se la sabe diferente dice yo no la sé sana sana colita de rana si no sana ahora sana mañana ella se la sabe dice que hola mañana te cantaban sana sana colita de rana si no si no te alivia ahora te alivia mañana no pues esa está más chistosa y ya uno se aliviaba según pues si así es uno nombre y yo a las niñas les decía cuando estaban chiquillas si no recogen los juguetes cuando jugaban va a venir el duende se las va a llevar se las va a llevar y se va a llevar los juguetes y ahí andaban en friego juntando los juguetillos cuando terminaban de jugar que porque luego venía y se los llevaba o se los escondía y ahora ya se acuerdan y le dicen a Sebastián que recoja sus juguetes porque si no va a venir sabe quién le dicen ellas dile Eli dice dile que suave dile que suba videos para mirarla si si les va a subir creo que si este Naya Núñez dice hola hermosa hola Naya de mi luz cuando y si chicas déjenme les cuento que Lupita Cruz dice mi mamá estaba bien adelantada ella hacía en en máquina de coser las en serio a poco si amiga y como le hacía nunca había escuchado eso de las toallas que las hacía así dice Felipe Jiménez dice hola hermosa que bella eres bebé hola Felipe Sonia López dice me emociona mucho cuando me saludas ay amiga saludos son y un fuerte abrazo Coco Figueroa dice hola Leti Vázquez dice y tu Juan ya ni lo mencionas ya te volviste no amiga no 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 este no porque me tenía que dejar y yo les diría Felipe dice Lupita Cruz dice si no si no en mí de de tela y y plástico en medio les ponía y algodón y eran en serio wow nunca había escuchado eso nunca o sea que raro y que buena creatividad de verdad porque para mi es creatividad pues imagínense yo hubiera de haber hecho hartas de tanta tela que una prima mía cortaba chicas dejen su like no sean malas cuántos somos 144 personas que están aquí o nomás están oyendo y nadie deja un like que les cuesta dejar un un dedito arriba ni siquiera les cobran que les cuesta a ver pongan su dedito arriba yo fíjense que una prima me hacía vestidos y hacía ropa así pues y créanme que yo me iba y juntaba las telas pero yo me hacía moñitos yo hacía moños listones de tela de tela de todos colores y yo tenía en un en un clavo grandote ya saben pues ustedes saben las vidas de antes yo clavé un clavo con el martillo y allí ponía mis según yo mis listones para el pelo y me hacía conforme me cambiaba me ponía mi listoncito me hacía mis moños y mis listones con telas del corral se podría decir porque las tiraban al corral y pues yo iba y les sacaba provecho al corral a las telas y hacía mis listoncitos y me los ponía en mi cabeza y yo salía pues bien curra a vender paletas con mis listones bien peinadita ustedes saben a mí siempre me gustaba andar bien peinadita y a veces que se me salían las greñas pues era por china que se me salían los pelitos pero a mí me gustaba ser una niña muy siempre me gustaba ser una niña muy limpia muy en mí misma también pues me daba mi chaineada me daba pena aunque estaba chiquilla me daba vergüenza salir y toda greñuda ahí me andaba peinando como pudiera y a veces me dejaba una cola más alta que la otra o así pero ahí andaba dice Sonia López dice soy tu fan Sonia López dice ay amiga gracias gracias mi chula Sonia Arance dice hola se te ve hermoso el cabello saludos desde Mazatlán Sinaloa Leti Vázquez y tú Coco Figueroa dice hola Sonia López dice me emociona mucho cuando me saludas me saludaste Lupita Cruz creo que ese también lo leí hola hermosa que bella eres donde me quedé pues dice hay dice él dice ya dejé Milay Lupita Cruz dice las que preguntan por el señor Juan si no es su esposo no pregunten porque quiere decir que tanta preocupación es porque les gusta algo del señor sus esposos están enterados que están pregunte y pregunte dice mister dice hola mister malacabas dice hola dice hello ya dejé Milay dice mis dice hay como dice que hay como 35 likes tienen que salir del shop y volver a entrar para poder dejar el like déjenlo chicas no sean malas que no ven que eso pues nos ayuda a nosotros ¿verdad? uno les hace los como se dice los en vivos pues para echar un rato plática para que se entretengan y nos entretengamos unas con otras platiquemos de lo que hicimos de lo que nos pasó o lo que andamos haciendo y pues ustedes también les entretienen los likes los deditos arriba no les yo pienso que ni se los cobran no sea nomás desde pisarle ahí lupita cruz letivas que dice a la que va van a dejar esa otra por chismosa la pobre dice este lupita cruz dice larios bien dicho francisca prado dice hola buenas tardes saludos el y ya que si ya hicieron la capirotada pues no pues ya ven que apenas empezó la cuaresma ya ven que apenas empezó danis recio dice chicas para las personas que me estaban preguntando sobre el perrito y yo sé que me había pasado decirles no sé ni por qué me gusta ver tus videos y porque eres muy alegre llevo varios años siguiendo te dice out er lo algo así gracias gracias por estar aquí a todas las que siempre están apoyándonos a las que siempre están dejando su like a las que nos dejan un comentario de todas maneras se les agradece ya saben que usted yo pues de corazón se les quiere aunque ustedes no las pueda ver realmente en persona pero ustedes me miran y yo platico bien a gusto con ustedes me despejo mi mente igual cuando tengo algo que hacer con ustedes también me divierto mucho porque siempre estamos platicando bien a gusto bien sanamente echamos plática bien a gusto y pues eso también entretiene a uno algo que les estaba contando de que no les había dicho nada del maico del perrito muchas no sé si lo vayan a tomar de una manera rara o de una manera que no sé como lo quieran tomar pero de todas maneras les voy a decir porque si les iba a decir pero como les digo todo hay que dejarlo a su debido tiempo y si ya me estaban preguntando mucho por el perrito y si les voy a contar una cosa que muchas de ustedes me dijeron que tuvieran mucho cuidado con el canelo yo hasta ahorita no puedo cantar victoria por el canelo y no puedo decir que el canelo es una persona muy buena porque no sé los perros esos son muy muy raros nunca nos ha hecho daño a nadie de nosotros de la casa el canelo a pesar de que son perros muy agresivos y la gente que viene aquí a la casa pues obviamente si no la conoce el perro tenemos antes de que la gente llegue a la propiedad por ejemplo si viene alguien a visitarnos yo les tengo que decir que el perro los tiene que goler que no tengan miedo que el perro pues nosotros le tenemos que decir al perro que ellos son visita que no los vayan a morder porque si los muerde le vamos a pegar con la chancla yo le digo siempre le estoy diciendo al perro porque obviamente pues es la responsabilidad de uno como dueño entonces al canelo pues le hemos estado diciendo el Maico siempre ha sido muy burro el Maico desde chiquito nunca quiso aprender a ser obediente y lo queremos mucho a Maico lo quisimos mucho 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 obviamente mis perros que yo he tenido a todos los adoro porque son perros que uno se encariña desde chiquitos con ellos porque los hemos agarrado desde chiquitos y se acostumbran a uno y nosotros a ellos entonces los perros son bien amorosos y son muy acogedores en el tiempo ahorita del frío les gusta estar con uno como si fueran seres humanos quieren estar ahí con uno que los apapache que les dé uno calor que los haga sentir que son parte de nuestra familia y pues de eso se trata si tienes un perro tienes que cuidarlo y no maltratarlo ¿verdad? entonces no les había querido decir porque yo sé que algunas de ustedes me van a atacar y van a decir ya ven y que no sé qué y que esto y que el otro ya ven que para todo hay gente pero bueno al final no puedo decirles yo que el canelo no vaya a ser malo porque hasta ahorita todavía tengo miedo y tengo mucho miedo pero el Maico dos veces atacó quiso atacar al niño cuando estaba un poquito más chiquito el niño cuando empezó a caminar que empezó a dar sus primeros así como pasitos este él le gustaba como y agarraba canelo y el canelo pues él como que le gustaba que el niño lo agarró tocara y todo y siempre estábamos ahí al pendiente ¿verdad? no es que lo dejábamos ahí como que ahí ahí que el perro lo mirara y no le pusiéramos atención no siempre estuvimos allí viendo lo que el perro podía este hacerle al niño lo que fuera por lo mismo de que ustedes muchas veces nos dijeron creanme que las veces que ustedes me decían muchas de ustedes tengan cuidado con el perro no vaya a ser que vaya a morder al niño que esos perros son bien agresivos y que el otro yo cuidaba más bien a canelo del niño y no a Maico y fue al revés el que lo atacó fue Maico un día yo no sé ni por qué estaba yo allí cerquitas del niño y el niño creío que el perro iba a estar flexible para jugar con él el niño fue y le quiso tocar la cabecita a Maico y no hombre se le dejó ir no más que yo le alcancé a quitar la mano al niño así no sé cómo fue que le hice cuando yo miré que se le dejó ir y le alcanzó lo quiso morder lo quiso morder y me sacó un susto me sacó un pedote pero bueno dije no puede ser no el niño se asustó bastante empezó llorar y llorar y híjole el Canelo se metió el Maico se metió abajo del sofá de allí no salió por un ratito porque sabía que le había regado porque el niño se asustó bastante y ya había con esa ya eran dos veces que lo atacaba se le dejaba ir así como a morderlo y porque el Maico ya tiene ya va para 15 casi años 14 o 15 entonces no si entre 13 o 14 algo así y ya cuando llegan a esa edad porque una señora donde yo trabajo tenía un perrito así también igual Sishu y todo y el perrito era bien tranquilo bien tranquilo su perrito bien buena gente bien buena gente pero Maico nunca quiso ser como educado cuando venía alguien se le dejaba ir y corría y hasta que se iban los carros los seguía y el Maico el Canelo no el Canelo es como muy reservado muy o sea obviamente cuando viene alguien diferente si como que si ladra y se les quiere dejar ir y los huele pero no es como que los quiera morder porque uno les está diciendo que no los no debe de morder y Maico no Maico por más que le digas no hagas esto es como si le dijeras ve y hazlo y déjatele ir entonces eso era lo que nos daba bastante miedo y esa vez pues yo alcancé a ver y la otra vez estaba sentado en el sofá y también lo sentamos allí y no sé cómo fue que el niño le quiso agarrar la colita así para suavizarlo y este corrió y como que se le dejó ir nos dio mucho miedo entonces lo que hicimos fue que se lo se lo regalamos con todo el dolor de nuestro corazón a un familiar de mi esposo porque realmente pues no no podíamos o sea por el niño por el niño de que si de repente lo fuera a morder o le fuera a hacer algo más fuerte si nos daba mucho miedo mucho mucho porque el niño se asustó y dije ya ven que a veces hasta los niños si se asustan por algo también pueden caer como en como que se enferman cuando se asustan mucho de algo y yo sentí que el niño lloraba y lloraba y ya le tenía mucho miedo y este pues lo decidimos este regalárselo y si lo vemos pero pues ya no es lo mismo cuando uno los tiene aquí de primero se nos hacía bien difícil bien difícil porque pues hasta el canelo lo sintió mucho porque pues eran bien amigos eran como el perro y el gato siempre se andaban agarrando una vez se agarraron hasta se sacaron casi la sangre los dos de primero porque no se podían ver los dos querían tener la corona eran bien celosos canelo es bien celoso no te podías acercar a canelo digo a maico porque el canelo se te dejaba ir era bien celoso y los dos eran como que de ahí se agarraron mucho coraje aunque los dos les hacíamos cariño pero teníamos que decidir una cosa y tuvimos que platicar que hacer porque el niño pues no íbamos a permitir que al niño le pasara algo así entonces lo que dijimos fue que mejor lo íbamos a regalar allí y si lo vemos pero pues no es lo mismo no es lo mismo tenerlo ahí aunque si lo extrañamos bastante pero pues y mucha gente si nos pregunta pues por él que que pasó Alejandra Gargo dice Eli Perruño dice tú Iván dice Alejandra todos los burros que todos los aburridos busquen que les entretengan pues si yo creo que uno anda por ahí bien aburrido Diana Guerrero dice así son esos perros yo tengo uno y casi se come a las personas si les digo es bien peligroso bien peligroso son bien peligrosos esos perros entonces uno tiene que tener mucho cuidado y hay veces que uno aunque le duele el corazón porque ese perro pues teníamos desde muchos años chiquito con él pero tienes que decidir porque si estás peligrando a una criatura que no tiene ni siquiera el niño sabe no tiene ni la malicia si el perro es malo o bueno o si cree que porque el grande se deja agarrar y el chiquito no él va a hacer lo mismo porque está mirando que el otro que el otro no le hace nada entonces te va y agarra con mucha confianza al otro y ese si se le dejaba ir entonces era el miedo que nos daba donde le arranca la mano y todo por querer tener los perros como señores en la casa dije no 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 tuvimos que hablar muy fuertemente y teníamos de una manera por igual si hubiera sido canelo o sea tenemos que ver y el canelo de ahí porque canelo miró cuando el maico se le dejó ir y como que se quedó así con las orillas como que hiciste y se lo miraba así como con cara de te voy a fregar pero no no se le dejó ir pero sí sí miró y como que de allí también él miró que pues no era porque yo le dije ¿por qué le hiciste eso? entonces el otro perro miró que lo regañó y haber dicho yo no voy a hacer eso dice feo el canelo pues sí tiene la cara de feo y sí está medio feo pero pues sí es buen perrillo no crean es buen perro no es malo es que a veces depende la educación que uno les dé si uno les dice las cosas si les habla los perros son bien inteligentes un perro si le hablas como si fuera un humano él te hace caso y te hace caso y lo que está bien y lo que está mal yo a ese le digo vete para allá y se va te vas a dormir en tu cama y se queda en su cama él es bien inteligente Lupita Cruz dice perdón voy entrando y no escuché todo dice Lupita Cruz de todo estilo porque el sishu porque el sishu fue el que lo quiso morder no el canelo el sishu fue el que lo quiso morder no el canelo exactamente fue el maico ven mi amor ven a saludar a las muchachas miren ya llegó mi muchachita ven para que saluden a las muchachas ven a saludar a las chicas del coro dicen donde está donde está Sebastián diles hola chicas diles que me dices mamá mamá mimi diles hola diles hola a las chicas ándale allá está el guaguado ándete guaguado trae los mocos pegados hasta acá lisites van o vienen trae unos mocos traes unos moconones mi amor no hombre se llega y anda en toda aquí el terreno mira ya va para tallar ya va ya hábate mami mi amor con él quédense para donde va ya va para allá para los vecinos ya va que sin rumbo fijo quédense a donde va le encanta andar acá afuera le digo que hora que haga mi plantero allá va en Irilo a corre corre jugando con el canelo ven para acá mi amor te vas a caer vente para acá vente para acá miren no te vayas a caer Irilo allá va quiere que según el canelo lo siga y el canelo ni lo pela pobrecillo quiere cubrir no te vayas a caer mira te vas a caer no te vayas a caer mi amor porque te quiebran las pobres chatas que traes te quiebran los dientitos únicos que te han salido no le corras no le corras no le corras mira ay dios te vas a caídense te vas a quedar sin narices ya verás dice Frenda Marz Sebastián está grande y lindo esa sonrisa hermosa bendiciones no le corras no le corras que te vayas a caer que te vayas a caer